¡Suscríbete al canal! ¿Y qué más? Teníamos que ir al nodo de transporte. Si de verdad hay una efigie, tengo que llegar al sector antes de que sea demasiado tarde. Vale, creo que tenemos que destruir las efigies y todo eso. Ay, bueno, sí, 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 sí. Si es que, mira, jugué anoche el anterior capítulo, el capítulo 7, y es que tengo una memoria. Estuvimos, aparte de conocer a Ellie, lo más destacable, así es que estuvimos en una zona así en plan guardería infantil de niños de bebés necromorfos, que iban gateando y daban muy mal rollo, encima explotaban. Y... Y a ver si sale algo. Ahí, ¿tengo que ir a la columna? Ah, vale, objetivo completado. ¡Ay, mira, están ahí! Hola, Isaac. Bueno, esto me trae malos recuerdos. Casi no consigo ir de esta instalación de C.E.F. esta mañana. Espera, ¿eres de C.E.F.? Piloto de material pesado, clase 4. ¿Y tú? Infinito. Un empollón. Ya veo. Va a venir algo fijo. ¿O no? ¿Dónde están? Los dos fugitivos que nos quedan, Clark y Stross. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Es que el tren está inquilizado. ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte vital. Puede que haya más supervivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo permitir que... Se está cortando. Adiós, Clark. ¿Qué hijo de...? Vale, vale. Creo que van a venir. Vale, vale. ¿Pero dónde? ¿Dónde? No veo nada. Oh, mierda. ¿Este era el que había que disparar por la espalda? No, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Ya no estoy segura, ¿eh? ¿Qué tiene ese amarillo ahí? Mierda, mierda. Yo creo que hay que disparar a ese amarillo, ¿no? Ay, no, mierda. Estoy un poco lenta. Venga. Espérate. Joder, no. Es que yo creo que sí que será el de la espalda, pero no estoy segura, mierda. Necesito recargar ralentizador. Para que no acabe, ¿no? ¡Ay, que lo rompe, que lo rompe! Creo que tenía que... Lo he hecho mal. Por ahora. ¿Por qué ha cortado Taiman la electricidad? ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? Hey, ¿y tú? ¿Sabes lo que es una edición? Sí. Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe. ¿Hay dos? Fabricó una con códigos, patrones almacenados en mi cabeza y de la de Stross. Lo que pasa en esta estación, si te dejas el fíjido, debo acceder a ella y destruirla y necesito que Stross le diga cómo. Pero hay dos Stross. Eres un tipo extraño, Ays. ¿Te vas a ayudar? Vamos a asfixiarnos. Creo que me conviene. Bien, escucha. Necesitamos electricidad. Sin ella no tendremos oxígeno en el tren. Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje. Sí. El panel solar está arriba. Pero lleva años abandonado. Bien. Voy hacia allí. Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren. Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores. Yo pues. Dígote a Stross, manténlo a salvo. A los gemelos, Stross. Creo que el otro es un bug. Este es el bueno y ese es el bug que se ha quedado copiado antes. ¿Veis? Se queda ahí. Ahí ya ha desaparecido el bug. Que creo que lo estaban diciendo mal. Lo he confundido con el que sale en Dead Space 1 que hay que dispararle en la espalda. Y creo que este había que dispararle a las extremidades. A lo mejor si lo estaba dando todo el rato con la de impulsos a las extremidades. Pero nada. Si lo hubiera dado primero con la cortadora a lo mejor hubiera muerto enseguida. Pero bueno. Y lo estaba confundiendo. Me he confundido con ese. Es que tiene un poco de aspecto. Bueno, no sé. A lo mejor sí que es ese. Pero yo creo que no, ¿eh? Porque la espalda no tenía nada como el de Dead Space 1. No tenía la espalda así como un punto débil para dispararle. Vale, esto me viene de lujo. Me he quedado con esta. Vale, perfecto. Tendré que ir por ahí, pero quiero mirar bien, que no se me pase nada. Ahí hay algo brillante. ¿Para qué es eso? ¡Hala! Es un ralentizador. ¡Ay, qué chulo! Bueno, bueno es saberlo. Mira, ya se me ha cargado a tope el ralentizador. Nada, pues vamos a seguir avanzando porque... Porque ya no hay nada más. Vamos a leer la misión de ahora. Vea la estación base del panel solar. El panel solar alimentaba el eje antes de que se instalaran los redactores de fusión. Si logro llegar a la estación base debería poder poner en marcha el panel y transferir algo de energía al nodo de transporte. Vale, y poder huir. Y a ver si... Si llegamos y antes de que estro... Si se va a levantar... No, no se levanta. Antes de que estro... Ojalá. Antes de que estro se vuelva loco completamente. Estoy concentrada y tardo media hora en decirlo. Uy, no sé qué he cogido. A ver. ¡Ay, estoy llena! No. Vale. Vámonos. ¿Por qué se ha atendido eso? Es una mina. Es que a ver si me voy a acercar y va a explotar. No. Bien. Nota mental para el futuro. No acercarse demasiado. El de los bebés. ¿Cuánto tiempo? Vale. Vamos a ver por aquí. Ay, no, 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 no. Hay que cargar. Me queda aquí. Y este, ¿no? Ya está. Vale, bien, bien, bien. Ah, mira, he cogido esto. No estaba activada. Es que no sé cómo se utiliza. No sé cómo se utiliza esto. Las minas de detonación. No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Bueno, creo que este es el primero que sale en este despildor, ¿no? De estos. De los que tiran bebés. He cogido todo lo que ha dado, ¿no? Sí. Vamos. Capítulo 7. Madre mía. Yo creo que Stroll no va a durar, ¿eh? No va a durar mucho. ¿Y esto? Hay mejoras y almacén. Ah, joder. Es que, es que... Un buen capítulo. Sin sustos. Por culpa de estos, no es un buen capítulo. ¿Y ese de ahí? No, ahí se... Ahí. Putos pequeñines. Los tenía adentro. No me queda de la cortadora. Ay, qué mal rollo. El sonido. Madre mía. Lanza llamas. Vale. Tengo un montón. Proyectiles buscadores. Ese no sé para cuál. Cañón... Vale, cañón de energía. Vale, esto vamos a venderlo. Porque es que no tengo ni idea de cómo funciona. Así que... Vale, vamos a mover este. Esto vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Sí. Vamos a mover uno pequeñito. Sí. De estas vamos a mover uno de estos. De estas vamos a mover uno de estos. Buah, de estas tengo que comprar. Y... Vamos a comprar dos nodos. Y... No me sale el traje de nivel 3 aún. Y quiero probar otro traje. Porque yo creo que tengo un traje de estos dorados. Y me sale... No me sale dorado el traje. Vamos a probar esto. Luego creo que voy a poner el traje que tengo. Pero es para ver si... Si se ve diferente. Bueno, ahora sí que se ve a la luz. Sí que se ve... Bueno, tampoco. No se ve dorado. Se ve dorado un poquito lo de arriba. Va. Es que eso es algo que mientras he estado editando el juego digo... Es que yo creo que el traje... No es el mismo que... O sea... Eh... Visualmente no corresponde con... No, pero sí, 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 eh. Oh, qué chulo. Qué chulo este traje. Vale, sí. Entonces sí que... Como no había visto los otros... Sí que corresponde. Hasta visualmente cambia. Buah, qué chulo. ¿Ves? Esto es más doradito. Pues nada. Vamos a poner otra vez el traje de la curación. Que yo creo que es el mejor. ¿Era este? No. ¿Cuál era el de la curación? No, este no... A ver si ahora no lo tengo. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, pues vamos a poner esto otra vez. Perdonar este esto, pero quería comprobarlo a ver. Porque digo, no sé, es que te ponen ahí la miniatura. Como que cada traje es diferente y yo los veía, los veía igual. Vale, sí, sí que cambia, sí que cambia. Lo que pasa es que este traje es muy parecido al... Mira, tiene hasta el logo de Dead Space. Es muy parecido al que llevamos en el primer Dead Space y al normal. Pero bueno. Lo importante es lo que protege. Vale, y ahora vamos a... Madre mía, tengo un montón de estas, ¿eh? Vamos a vender unas, que tengo muchas. Y vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar... De estas. De plasma. A ver cuánto tengo... De plasma solo tengo 18. Y otra más de estas. Vea, otra más que tenga dos... No, no, de estas no. Así tengo 200. Y bueno, de plasma es que tengo muy pocas. Otra más de plasma, va. Así. Vale. Esto. De las que tengo un montón son de estas. Y de esta. Y ahora vamos a las mejoras. A ver qué mejora. No sé si mejorar un poquito el DRI. Selecciona un objetivo. Pulsa ahí para retirar todos los nodos instalados para su reutilización. Oh, mira qué chulo eso. Lo que pasa es que no creo que lo haga. DRI. No sé si mejorar... Un poquito más el DRI. Tengo cinco nodos. Vamos a ver. De aquí quería mejorar la capacidad. Y el daño. Lo que pasa es que el daño... No, ¿dónde hay otro más de daño? Ah, vale. Sería este para tener el daño completo. Dios, es que con la de... Con la de impulsos voy casi... Casi a tope, eh. A tope de daño me refiero. No de otras cosas. Y esta. Es que podría mejorar... Gastar dos nodos. ¿Y esto de aquí? Especial. Prende fuego al objetivo. Dios, qué chulo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y yo quiero probar eso. Espérate. Es que quería mejorar un poco el DRI. Y de esto también me gustaría mejorar un poquito la capacidad. Que tiene muy, muy poca capacidad. Y este lo mismo. No, espera. Este, este, este. Este, este. Ay, no sé. Es que me llama mucho, eh. Lo que pasa es que quería mejorar un poco también el DRI. Mirad, ¿sabéis que os digo? Que yo quiero probarlo. Y nos queda un nodo, que no lo voy a gastar por si vemos alguna... Alguna habitación de estas para entrar. Voy a guardar ese nodo ahí. No, no, esta, esta. ¿Y cuántos tengo de huecos? Vale, vale. Bueno, más o menos bien. Porque luego voy a ir gastando. ¿Por dónde tenemos que continuar? Vale, por ahí. Pero vamos a guardar primero. Que guardar es importante. Vale, estamos capítulo 7. Pues vamos a empezar... 3, 15, 3, 42. No, es por aquí. Vale, vamos. Vamos a empezar. Tengo ganas de que me salga algún necromorfo para probarla. Es que eso de prende fuego. Qué pasada, ¿no? Tenemos que ir por aquí seguro. ¿Afuera? O sea, tenemos que salir. Propulsor. Dispara la espita roja para mover objetos. No, pero si disparo, no quiero disparar con esta. Ay, no, pero no me sale ahora lo de las armas. Ahora, ahora, ahora. Vale, espérate. ¿Qué es esto? Ah, no es nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí... Ahí hay otro, ¿no? Otra espita. No veo bien. Espérate, Isaac. 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 Bueno, yo creo que tendremos que volar, porque estamos en gravedad cero. ¿Lo vamos a mirar bien? Mira, ahí hay otro. Mira, hay varios. Lo que pasa es que ¿para qué sirve esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Muni. Vale, tengo que ir para abajo. Diagrama de trituradora. Vale, esos diagramas son los que no tengo que coger, porque ya los tengo desbloqueados. Ah, a lo mejor hay que darle aquí. Ojo, el llamo completado. Vale, había que darle ahí. Oh, creo que es un lodo, ¿no? ¿Cómo que? ¿Qué le va? ¿No oyes pasas esas chorradas? Está alucinando ella. Es parte de la enfermedad. Esto nos causará peligro. Ya lo está haciendo. Seguid adelante. Vale, hay que ir para arriba. Vamos a Isabel, dale un poquito de caña. No me he enterado muy bien de la conversación, porque como estaba ahí pendiente de coger el nodo que había ahí. Joder, que mareo. Vale, así mejor. Pues como he cogido otro nodo, creo que voy a volver. Vale, vamos a probar esta. Se ha ido, ¿eh? No. Ay, no, no, es que es muy lenta. Ahí, pero tío. No, vale. No sé si me gusta tanto esta, ¿eh? Me ha dado... Ah, no, no me ha quitado nada de vida. Es que voy a volver un momento, porque voy a gastar uno de los nodos para algo de capacidad o algo así. ¡Uy! Ah, vale, que estaba arrastrando yo el cuerpo. Vale, 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 vale. Creía que me estaba siguiendo otro. Vale, también quería dejar eso para no tenerlo ahí. Y, y, y... Bueno, ahora tengo un montón de esta. De esta voy a dejar. Porque es que luego lo tengo muy lleno. Y de esta también, porque como nos suelen dar y eso... Vale, perfecto. Y ahora... No, ya está. No quiero comprar nada. Y quería gastar el nodo. Vale, vamos, 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 vamos. La máquina de mejora, aquí. Vamos. Es que no sé si gastar las capacidades, que tampoco sé si me voy a quedar estas almas. La que sí que se asegura es la del cañón de energía sangriento, porque es una pasada. Cortadora de plasma. Vale, quería aumentar la capacidad. Pero también quería aumentar la capacidad del rifle de impulsos, pero necesito más de un nodo. Vamos a mejorar el daño de otra arma. La de... Esa es la que tira como una especie de onda y eso es. Sería esta. Que esta mola un montón. Estaba por la capacidad, pero es que como esa es... Como el cañón lineal para usarla en casos así de... De muchos enemigos y tal. Pues como no la voy a usar mucho, creo que es mejor... Vamos a ir un ratillo con esta. Creo que es mejor... Bueno, sí, aumentar la capacidad luego si tenemos más nodos, pero... Si no, de momento el daño es mejor. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde vamos? El sensor panel solar. Vale. Ah, vale, esto es lo que he subido yo, ¿no? ¡Ey! ¡No, no! Se me ha pasado. ¡Mierda! Y luego que saldremos por ahí. Mira, qué chulo Isaac. A ver. Qué bonito. Coño, no, la de impulsos, la de impulsos, la de impulsos. Ha dado algo, ¿no? ¡Ah! ¿Pero no la había matado? ¡Ay, que hay varios! Coño, me cago en... ¡Ay, vale! ¡Hay dos, hay dos, eh! ¡Joder! ¡Su puta estampa! ¡Me cago en... Vale, ahí, ahí. ¡Joder! ¿Y cómo llega el brazo? ¿Cómo tiene el brazo tan largo? Vale, ¿ahora dónde hay? Pues hay uno por los lados. ¡Venga, venga, venga! Es un nodo, ¿no? Ah, no. Ni gana, loca, de que fuera un nodo. O sea, que estamos aquí con el aire, ¿eh? Recupera, Isa, recupera. Vaya tela. ¿Cómo te la lian aquí en un momento? ¿Cómo te la lian aquí en un momento? ¡Ay, ay, ay! Vale, creo que se está muerto. Utiliza cinética. Ah, vale, vale. No me gustan nada esos necromorfos, ¿eh? Estos no dan nada de nada. ¡Ay, me cago en la leche! Yo pensaba que era porque iba a venir uno. Hay otro ahí, ¿no? Ope, qué mala leche, qué mala leche. Vale, vas a coger las cosillas. Por aquí es por donde hemos entrado, vale. Sí. Ahora, ¿dónde tenemos...? Vale, por allí. Perfecto. Lo que no sé es por qué te ponen botes ralentizadores. Si no sale nada aquí. Parecieron como pollitos. O ya ha sido mi imaginación. No sé yo, ¿eh? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale, hay que ir para allá. Vamos a mirar. Programa... Beer Watcher. Ahí sí que eran pollitos, creo. O bueno, pajaritos, mejor dicho. Qué bueno. Lo que no sé es cómo está sobreviviendo aquí. No, Isaac, así no puedo leer. Registro personal, Howard Phillips. Registro personal... Vale, sí, número de registro 302. Quiero irme a casa. Antti dice que no recibió respuesta a mi solicitud de traslado, pero ya es la quinta. ¿Cómo puede haber cinco solicitudes sin ninguna respuesta? Alguien tiene que recibirlas, ¿no? Alguien tiene que leerlas. Odio admitirlo, pero la soledad aquí es mayor de lo que esperaba. Creo que empieza a afectarme. La única buena noticia es que Antti dice que lo ha autorizado en mi pedido. Se supone que llegará hoy, pero no puedo creer nada de lo que me dice. Llevo tanto tiempo pidiendo mis pájaros que me cuesta creer que vayan a dejarme tenerlos. Con el tiempo los sabré. De hecho, esta noche los sabré. Ah, o sea que los pajaritos eran cosa suya. Qué monos, pero pobres pajaritos. Vamos a venir por ahí. Vale, tenemos que ir por ahí, pero... Ah, vale, vale. Qué mala leche dan estos, ¿eh? No hay ninguno más por el techo ni nada. Vale, y aquí hay otro almacén. Nodo de energía. Qué guay. Cañón de energía, vale. Vamos a volver a mover. Vamos a mover esta también. ¡Oh, qué poquita! Siempre gasto un montón de... Dios, solo tengo eso de botiquines. Hay que mover. Hay que mover botiquines, porque no puede ser esto. Y vamos a comprar alguna de la de impulsos. De hecho, creo que... De estas tengo tantas que voy a vender. Voy a vender una solamente. Y me quedo con estas. Vale. Y vamos a comprar otra más de la de impulsos. 125. Venga, otra más. Y otra más. Así. Ah, mira, botiquín. Vale. Pues vale. Vamos a dejar, porque había cogido todos. Vamos a dejar alguno. Vale. Yo creo que así está bien. Vale. Perfecto. Vale. Hay una máquina de guardado. Acceso al panel principal. Solo para autorización alfa. A ver, a ver. Howard Phillips. Es que creo que será el tío de los pájaros. No, creo que será el... ¿Este no era Howard Phillips en el texto? Vamos a ver. Howard Phillips. Registro personal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ascensor. Vale. Y es su Drie. O sea, que... Es un poco macabro esto, ¿vale? Pero... Pero dice Drie no autorizado. O sea, que... Joder, qué mal rollo da. Así de... Ya lo podías haber cogido de espaldas. Isaac. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale. Lo que no sé es si meterme o guardarlo ya. He oído un sonido que no me ha hecho mucha gracia. Porque... Porque llevamos ya cerca de los 30 minutos. No, espérate. ¿Cuántos tengo? Ah, vale, vale, vale. Creo que me estaba ocupando otro hueco. Es que no sé qué hacer. No sé si avanzar un poquito más o... Creo que lo vamos a dejar aquí. Venga, va. Voy a ser buena y no me voy a pasar mucho. Llevamos 31 minutillo, 32. Así que va. El próximo capítulo, si queréis, un poquito más largo. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Y ya nos hemos reunido con él y Estro. Bueno, reunido porque realmente no nos hemos podido acercar a ellos. Pero bueno, los hemos visto. Estro cada vez está peor. Yo creo que no... Que cuando Isaac realmente se reúna con Estro yo creo que ya habrá perdido la cabeza. O sea, no nos va a servir mucho. ¿Qué sonido más extraño? Hemos conocido a nuestro amigo este que nos ha ayudado a un muerto. Que era amante de los pájaros. Y qué más. Y bueno, nos han tendido ahí una emboscada a los necromorfos estos en el ascensor. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando un pelín. Y nada, pues dejamos aquí el capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.